¿Cómo entender la reciente decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de levantar los controles para garantizar la neutralidad de la red? Vamos a ver un ejemplo. Hoy en día, las empresas que se encargan de darnos el servicio de acceder a Internet para encontrar contenidos, lo hacen en condiciones de equidad para todos. Es decir, que la misma velocidad que se le entrega a El Tiempo, a Revista Semana o a Caracol Televisión, para que la gente pueda acceder a sus contenidos, es el mismo. Estas decisiones lo que van a permitir es que, de acuerdo al bolsillo del proveedor de contenidos, pues los proveedores le entreguen ese contenido o esos servicios de una forma diferencial a los usuarios. El ejemplo más concreto, Netflix, que es un proveedor de servicios de video, podría eventualmente pagarle a los proveedores para que su video, entre más alta definición tenga, se entregue más rápidamente. Y, por ejemplo, proveedores pequeños que apenas están empezando, que no tienen esos capitales, pues no los van a poder pagar, pues su video o sus productos o servicios no se entreguen de forma oportuna o con la suficiente calidad, como hoy, que se hace en condiciones de equidad. Los usuarios seguramente nos vamos a ver perjudicados porque incluso podría trasladarse ese costo a nosotros. Si queremos acceder a ciertos tipos de contenidos, a ciertos formatos como noticias, entretenimiento, tendríamos que pagarle al proveedor paquetes especiales de acceso para que nos permita llegar a esos contenidos. La neutralidad de la red es hasta ahora lo más democrático que existía para los ciudadanos del mundo y está, por supuesto, en riesgo por estas medidas que se han anunciado hoy. La Comisión Reguladora de Comunicaciones de los Estados Unidos ha dicho que estas medidas van a ser aplicadas de forma inmediata, sin embargo, pueden ser revisadas a través de los tribunales. Esperemos saber qué pasa y ojalá todos hagamos votos porque se mantenga una Internet libre de acceso democratizado para todos.